La verdad que para Florencio Varela es un honor contar no solo con la asociación japonesa sino con toda la comunidad japonesa, con su rica cultura que año a año y dos veces por año en el Matsuri de Florencio Varela justamente nos reunimos para intercambio cultural. Para nosotros es muy importante porque la cultura japonesa además de ser muy legendaria es muy rica y a nosotros nos sirve mucho este intercambio. Vino muchísima gente y siempre gracias al municipio que nos da una manito con todo lo que es el escenario y haberlo decretado de interés municipal favorece mucho a la gestión y un total agradecimiento al doctor Andrés Watson. La asociación japonesa tiene una inserción muy importante en el tejido social de Florencio Varela no solo por los obsequios y por las donaciones que realiza las distintas escuelas del distrito como en este caso nuestra querida escuela 10 sino también por el trabajo en conjunto que realizamos para insumos hospitalarios y nuevos elementos informáticos también para la salud fundamentalmente de los vecinos de Florencio Varela. Que tengan un excelente día y disfrutemos de esta hermosa jornada. Muchas gracias. Gracias.